Eres la llama que arde Y dentro de la hoguera de mi corazón Cuando te tengo conmigo Me llena de vida y de ilusión Quiero dejar el pasado Volar a tu lado en un mundo de dos Quiero sentir tu presencia Y a tus labios te he vendado Para siempre tú y yo Tú que me has demostrado Lo valiosa que es la vida Llevándome siempre al lado Y de la mano día a día No me dejes jamás Que yo sin ti cariño no puedo estar Llévate conmigo siempre a ese lugar prohibido Donde tú y yo siempre vamos Como los dos juntos de la mano No me dejes jamás Que yo contigo siempre quiero estar Siempre Música Música Aún recuerdo aquel día en que tú y yo nos vimos por primera vez Tú te reíste al verme Y yo al verte reírme Reía también Desde hace el día no vivo Si no he contido Yo no quiero nada Sin tu sonrisa Sin tu sonrisa yo vivo perdida Te quiero Tú eres para mí Tú que me has demostrado Lo valiosa que es la vida Llevándome siempre al lado Y de la mano día a día No me dejes jamás No me dejes jamás Que yo sin ti cariño no puedo estar Llévate conmigo siempre a ese lugar prohibido Donde tú y yo siempre vamos Los dos juntos de la mano No me dejes jamás Que yo contigo siempre quiero estar Quiero que este amor sea el más grande palado Y que tú nunca puedas dejarte quererme Que el mundo se entere y a Dios le pido yo Que nuestro amor sea el más grande para siempre Tú que me has demostrado Lo valiosa que es la vida Llevándome siempre al lado Y de la mano día a día No me dejes jamás Que yo sin ti cariño no puedo estar Llevándome siempre a ese lugar prohibido Donde tú y yo siempre vamos Los dos juntos de la mano No me dejes jamás Que yo contigo siempre quiero estar Siempre Siempre Gracias por ver el video